... Dominic Miller nació en Buenos Aires en 1960. Perteneciente a una familia de músicos, desde muy pronto, desde los 11 años... ...Miller practica y trabaja su creatividad con las seis cuerdas... ...con la guitarra que luego perfeccionó en Berkeley, en Boston. Son muchos los artistas que han reclamado a Dominic Miller en sus trabajos... ...primero The Pretenders y luego Phil Collins en los 80... ...y desde 1990, Dominic Miller forma un tándem hasta ahora inseparable con Sting. 20 años de carrera, más de mil conciertos con él... ...y temas conjuntos para la posteridad como Shape of My Heart. Hoy, Dominic Miller viene a los conciertos de Radio 3... ...presentando su séptimo trabajo en solitario, Novembra... ...un cambio de dirección musical en el que sus influencias clásicas y acústicas... ...convergen en un disco con sonido eléctrico. Esta noche nos vamos a encontrar a un Dominic Miller desconocido... ...en solitario, con una guitarra eléctrica y trayendo bajo el brazo... ...un disco que recoge la fusión del jazz de los 80 y le da aires renovados. Viene acompañado al teclado de Mike Lindow, teclista de Level 42... ...así que ahora protagonismo para esta guitarra, para estas seis cuerdas... ...con Dominic Miller y ese estilo depurado, sin virtuosismo... ...pero con gran expresividad. Es todo un placer presentaros a Dominic Miller en los conciertos de Radio 3. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahora vamos a tocar algo. Yo soy nacido en Argentina, por eso hablo un poco de español, castellano, digamos. Ahora vamos a tocar algo que se llama La Boca, es un barrio de Buenos Aires, es influenciado por la música tango. Gracias. 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 La próxima tema se llama... Se llama... La belle dame sans regret, c'était muy difícil a decir. Es una canción que escribi con Sting en francés, lo canto en francés. Gracias. Pero vamos a tocar lo instrumental esta noche, esta tarde, esta mañana. ¿Cuándo somos? Ok. Alright. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.